Y yo quiero seguir acariciándote, sintiéndote Ese cuerpito que me maté y ven volviéndome Yo me moriré con las ganas de volverte a ver Y quiero decirte que Solamente tú eres la que se entrega en mi cama Solamente tú eres la que me quiere y me ama Solamente yo soy el que conoce tu cuerpo Y para satisfacerlo cuando te atenta de nuevo Y eres tú la que me hace el café por la mañana Tú mi dulce dama vestida en pijama Tú la luz en mi ventana Viviste en fin de semana Ya no recibo ni una llamada tuya ¿Por qué? De tanto desearte hace que me destruya Y no sé Quiero volverte a ver Para sentir tu piel Te amé mujer y nunca te hice mal Regresa ya No puedo, tengo que decirte a mi verdad Solamente tú eres la que se entrega en mi cama Solamente tú eres la que me quiere y me ama Solamente yo soy el que conoce tu cuerpo Y para satisfacerlo cuando te atenta de nuevo Baby, esta noche voy a buscarte, sí Mi sueño siempre ha sido seducirte y Con mis manos a moldar tu cuerpo pa' mí Oh baby, esta noche voy a buscarte, sí Mi sueño siempre ha sido seducirte y Con mis manos a moldar tu cuerpo pa' mí Y solo te pido Baby, give me one more child, oh baby Sabes que siempre estoy pa' ti, come on Yo lo arreglaré, yo me encargaré De que tu amor vuelva a salir, oh no No sé cómo te atreves a decirme que no Te olvidas del pasado y de todo lo bueno Cuando trato de acercarme tú me pones freno ¿Por qué te olvidas de mí si yo te amé? Te amé mujer y nunca te hice mal Regresa ya No puedo Tengo que decirte mi verdad Solamente tú eres la que se entrega en mi cama Solamente tú La que me quiere y me ama La que me quiere y me ama Solamente yo Soy el que conoce tu cuerpo Eres satisfacerlo Cuando te atendan de nuevo Oh no, oh no Tico el inmigrante Janko El prototipo Directamente desde el área 51 Toxic and Asics W White Record Tico el inmigrante Mixtape Coming soon W White Familia Toxic and Asics Met Southwest Tico el inmigrante Tico el inmigrante Fear Más Tico el inmigrante Tico el inmigrante Gracias por ver el video.